Tengo mucha hambre de b***a, what the f***? ¿Nunca han tenido hambre de sexo? Como que se les antoja bien cabrón. Por el cielo... Roberto. Dígame mi amor. ¿Sabes lo mucho que me caga que se putas muteen estando en la misma llamada? ¡Es que estaba dando una vida importante! ¡Es literalmente lo mismo que si estuvieramos... Me voy a mutear a ver que ahí se... me voy a mutear a ver que ahí se... Se lo espero que quiero ver. ¡Es literalmente lo mismo que si estuviéramos en persona y te dieras la puta vuelta! ¡Que parche! Oye, Marquez, hiciste enojar a Víctor Paul Calderón. Felicidades, destruiste el grupo. ¡Oye, en uno! ¡Oye, en uno! ¡Oye, en uno! ¡Oh! ¡A huevo! ¡A huevo! Yo también soy una verga, amigo. ¿Quieres un sexo conmigo? Yo no. Ejecutimos jugando gol. Ok, ok. Entonces le dije a la muchacha, me limpias bien el traje, Marta. Buena esa. Oye, ¿qué pedo? ¿Si te llegó la propina del otro día? ¿A los 700 mil pesos? No, no, no. Eran 20. ¿20 pesos? ¡Ajá! ¡Vagan! ¡Jajaja! Yo soy CEO de mi compañía y me pago un peso al año. ¡A huevo! Como Trump. ¡Jajaja! Por lo menos mi negocio sí tiene futuro, imbéciles. ¿Eh? ¿Viste? ¿De qué es tu negocio, güey? Por cierto. Hago bolsas desechables para perros. Entonces les dije. ¡Excelso! La tuve que matar, la tuve que matar. ¿A quién? A mi hija. ¿Qué pedo contigo? Por favor, no digan nada. ¿Sabías qué? Hola. Bienvenido a tu canal de curiosidades. ¡Hola! Yo… Me gusta tu canal. Gracias, amigo. Ya vengo, voy por mi comida. No hagan nada de divertido. Por favor, no se… Si pueden no hablar mejor. Entonces le dije. Entonces le dije. ¡Ja ja! ¡Mexicanos! ¡Ja ja! ¡Ja ja ja! Buena esa, Víctor. Tremenda, eh. Tremenda. Fenomenal esa broma. Estamos perdiendo. Tu hijo también, amigos. ¿Qué? Nada, nada. Perdón, me dejé llevar. Roberto, no seas así de grosero con los niños. No es un niño. Kilby ya tiene pelos en los… Kilby ya está grande, güey. Ya deja de ver directos. ¿Por qué? Verga. ¿Por qué? ¿Por qué le dices que deja de ver directos? Sí, deja de apoyar streamers. Qué pedo. Sí, no mames. Estaban en tu generación. Ya no existen killers. Ya, no mames. A la verga. El pechado es un verga. ¡Cállate! ¡Cállate! Siempre quieres quedar bien. ¡Cállate! ¡Pero sí es cierto, güey! Sí, lo sé. Ya llegué, ya llegué, ya llegué. Perdón, fui por mi comida. No dijimos nada entretenido, amigo, por ti. Ajá. Ajá. Bueno, yo escuché unos cuantos comentarios muy atinados de Roberto. Como siempre. Roberto, buenas, amigo. No, amigo. La verdad es que estuvieron de la verga porque no estaba así. No, no. Tú le habías agregado ese toque, vaya. Ajá. Ese plus. Ese feeling humorístico. Claro. Ándale, ándale, ándale. Oigan, ¿ustedes consideran que tengo sazón colombiano? Tu merengue. Gran manera de mover las caderas, Juan. ¿Panko, eres tú? ¡Ya! Sigo sonido. Lo que me mames es que lo dice la edad. ¿Panko? Este puto es el odio. ¿Panko? No te mamas, Danko. Desde menos. ¡Juan! ¡Tuve! ¿Se acuerdan cuando Dutch se enojó por Banking? Sí, sí. Sí, sí. Yo escuché que estaba viendo el psicólogo. ¡Puta madre! ¡Puta madre! Se me cayó mi presa. ¡Puta madre, se me vuelve a caer mi presa! Ah, quiero una de estas de fresa ¿Qué, mi amor? ¿Una maquedita o qué, mi amor? Ok ¿Qué quieres de fresita, mi amor? No te caigas Ok, odio mi vida Tranquilo, abarca la vida Si es más pudorante Al Roberto ya sáquenlo Cae mal con todo respeto Con todo respeto Roberto es un puto pendejo de vida Baneenme, por favor Güey, baneenme, por favor No me gusta escribir aquí Amigo, la última persona Lo están obligando, Ando Estuvimos diciéndole puta A su mamá tres meses Agüevo, agüevo Como la mamá de Josué, güey Ándale Si le falta una pierna a la pendeja Así toda estúpida, la verga La muy puta ¿Qué hizo? Nada, pero llegó con su mamá Toda puta y pendeja Hablas de la puta de mamá de Josué Banco de Semen La ex esposa de Banco de Semenet Es la mamá de Josué Es multiverso ¿Me estás diciendo que hay en multiverso? En el que Barca es exactamente igual en todos En todos Tiene un chingo de ganas de que lo maten Que padre es jugar con mis amigos ¿Por qué no dice amigos, pendejo? Bájate los pantalones Amigos, dice nuestro fuckboy En todos los universos Barca pregunta si se hará algo Verga, joven, los putos días Esa pregunta, ¿cómo me emputa? No saben cómo me emputa ¿Qué? Que todos los pendejos días preguntes ¿Se hará algo? ¿Se hará algo? ¿Se hará algo? Como casi nunca se hace nada Días ¡Wiiiio! Esto es muy malo para el gol Jamás te dediques a esto competitivamente Verga Ay ¿Qué verga? Ya lo estaba planeando Aún así, cabe recalcar que Mira, me veo muy fresco Arriba del Juan Es que fue por su comida, bro No te ilusiones A la verga, Barca Sácate esa verga de la boca Sígueme la mamando Cinco minutos más Ah, mira, mira Esto estuvo bueno Gran juego de palabras El Dead No le digan el Dead Cuando le pueden decir banco de semen Juan, deja de decir mi señas Banco? Ya, güey Oye, banco ¿Einés? ¿Qué pedo? ¿Cómo sigue? Hola, chicos Ay, no mames Ay, ya llegó Inés Escuché mi nombre ¿Cómo están? ¿Hicieron la tarea de las clases en línea? De hecho, estábamos hablando De las más putas del salón Ganó Carlita Tu mamá es una puta, Juan Inés Savage Por ser profesor de matemáticas Dijo que eres fea ¿Qué pedo, güey? ¿Quieres besarme? Sí, sí quiero ¡No mames! Y ahora Un poco de sexo Con Javier Ah, sí No quería hacer eso Pero Ya no trabajo Por cuarentena Así que Voy a matosarme Digo, ¿dónde está Javier Trabajando de sex Ah, sí Verga A huevo Verga A huevo A huevo Y ahora Un poco de penetración Con primos Con Javier Hola Ve para acá, Nicolás No voy a comer Dijimos que jugaríamos a Xbox Así le digo Le digo la consola Ok Propongo Carmelan Pero bueno De 40 años De 40 años Carmelan Mira, yo voy cronometrando mi tiempo ¿Me das chance, por favor? Cronometrame esta Hijo de puta Por el malo ¿Por qué? Si ya ha pasado Ustedes también hicieron Holy One Ustedes también hicieron Holy One Verga Ya estoy hasta abajo otra vez, güey Verga Así es, viejo aniquilador Representando a toda Colombia Oye, pero tú ni colombiano eres Claro que sí Mírame Ah, sí, míralo Qué colombiano Guau, cuánta Colombia hay en tu culo No Necesidad Te lo juro que nadie me ha cogido El último año Está bien, está bien, amiga Juanito Holy One, Holy One, Holy One El piano es para intelectuales Pero ustedes no están listos para eso Tú tocas el piano, ¿ah? Bien, el de Bien, bien, mi amor ¿Qué va a tocar el piano? El de, claro, que toca el Oh, Holy One, Holy One, Holy One Ah, ah, ah Ok, Holy One ¡Año en uno! Sí Ey, ¿qué pasó, amigo? La cagué Verga, yo también Hola, al de ¿Qué pedo, Arca? ¿Cómo estás? ¿Banco? Ay, eso ha quedado perfecto, te juro Puta mierda Puta mierda Puta mierda Puta Ay, eso fue muy bueno Es que los dos grabamos Los dos en un hoyito No, 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 no Espino creato No, 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 no Abial, este momento de pan es patrocinado por Tato Abial Tato Abial Las mejores carnitas de la zona Hola, soy nowberto Puta madre Me odio ¿Por dónde es? Ah, ya Sí, vamos bien, mi amor, vamos bien tú y yo, tranquilo Te amo ¿El atajo? Ah, Barca, alta rata No mames, Barca hizo trampísima Pero una nasty, güey Ah, jefe, es un trucazo Y vamos a ver Este momento de pana fue patrocinado por Tato Me podrías saludar Roberto me mandó a la verga, Tato Donde las carnitas valen la pena ¿Entienden? Como el semen que se come banco de semen Otra vez Ah, la mierda, no puedes pasar ahí, güey Banco, es como la caída de Edgar Que se quiere hacer viral con una cosa que hizo hace un chingo de años Va a ser videos y todo, ¿no? Sí Se hizo hasta TikTok Y bye Verga Hasta siempre Hasta siempre están los Siempre están los eventos de influencers Así, todo el pelo Sí, sí, sí Es como, cáete, Edgar Ah, no Edgar Güey Güey Es el gordito, el rojo Sí, el pendejo De que de una conferencia le preparan un río falso para que se caiga Y ahora Edgar va a proceder a caerse Llega, llega Juan y dice ¿Panco? No, Edgar me lo publicó a Deddy y le pregunta No mames ¿Panco? ¿Panco? Güey, si la primera vez que me conozcas, Juan No te paras y dices ¿Panco? ¿Panco? ¿Mi versus productivity? ¿Pero voit cual se podría trabajar con esta cuestión? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tanto? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué?